Efraín, brevemente vámonos contigo ¿Cómo te llega el llamado deluxe? ¿Cómo aceptas y cómo decides ser parte de esta nueva liga? Porque a veces no es fácil, tienes un recorrido muy largo en las artes marciales mixtas En las diferentes jaulas del mundo Y una liga llega nueva pero parece traer todo el poder, todo el power Y está invitando a gente como tú Y si lo aceptaste es porque la calidad está ahí Una de las formas, para mí, yo soy peleador primero Y me gustan los tiros, me gustan las buenas peleas Y para mí fue algo, no fue nada difícil Mi última pelea fue en San Francisco, la anterior de esa, fue en Rusia Eso para mí, aceptaron la pelea aquí en México Y luego más cerquita, a tener una muy buena relación con mi amigo pueblo aquí Y sabía que iba a ser muy cerquita de su ciudad Y dije, ¿sabes qué? Vamos para allá y puedo ir a cotorrer a tu polo Y puedo ir a verlo Y no, pero no sabía que íbamos a cotorrer a tu polo Y que puedan visitar y puedan tener una buena encuentro Excelente ¿Qué sabes de Bruno Murata? Es también ex-tough, brasileño, está invicto Va a venir con todo, digo, tú estás en terreno Pero de todos modos es un tipo muy peligroso Para mí, estoy listo y preparado, voy a estar listo y preparado Vengan la fecha, no importa lo que traiga Sé que viene de Brasil, sé que Jiu-Jitsu es muy bueno en Jiu-Jitsu Pero yo también me sé defender Y también, para mí, traiga todo lo que haga Así que para el bandero se prepare muy bien Porque no importa lo que traiga esa noche Y no voy a salir, voy a salir con la victoria de esa noche ¿Qué versión estamos viendo en este 2017? Después de 11 años de pelear, Efraín ¿Qué versión estamos viendo de escudero? ¿En qué etapa te encuentras, tanto emocional como físicamente? Físicamente, yo creo que me siento más mejor que ahorita De primera me habían dado una pelea Que en 145, que me estaba emocionando Y pues yo estoy listo y preparado para bajar a 145 después de esta pelea Y lo voy a hacer, no importa Ya cuando me dan la cantidad de una pelea de 155 Nada cambia mentalmente y físicamente me siento bien preparado Me siento muy enfocado Y ahorita ya que ha pasado el tiempo de Ya mis hijos ya están un poquito más Ya mi niña me está apurando un poco más Ya entra y va y me hace conmigo Y me apoya y me invita Que quiero que salga a los actores Y cosas así Da una motivación más Una motivación extra Y para mí es algo increíble De poder ir y dar un espectáculo Como al frente de mis hijos Al frente de mi familia Al frente de mis fans, amigos Y que más De todo el público de aquí de México Y especialmente va a venir un brasilero Y discúlpame que tenga que venir tan lejos Para una derrota ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Cuál es tu perspectiva brevemente sobre Lux? Lo que ya has podido experimentar Para poder decirles que esto es un show garantizado Lux para mí fue De primero cuando me hablaban Y me dieron la oportunidad En principio de llegar aquí Para mí fue Una sorpresa Especialmente porque no hay muchas compañías Que Oye, oye muchas cosas De muchas compañías Pero no prometen Prometen Y no cumplen Y todavía todo lo que me han dicho Aquí en Lux Se ha cumplido Y ya Poder hacer una gira Así como Como lo que estamos haciendo ahorita Para mí es una Por una organización Que apenas empezando Es algo de De buena calidad Y Estar haciendo Todo bien Para darse a conocer Muy importante Para mí Es muy importante Eso es lo que me dicen Y para mí Cualquier otro evento Si estoy disponible Que me hagan Señor Polo ¿Cómo estás? Bien Agradecido con La empresa Lux by me Por la Por la De una parte De este Gran proyecto Ahora pues Estar De nuevo Al lado De mi coach Pues algo Algo muy 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 bueno Que me sigue dando Pues unas reflexiones Entonces Estar por aquí Es algo Pues Que me ha pasado Este año ¿Cómo te sientes Emocionalmente Después de lo último Que sucedió En tu pelea ¿Cómo estás ahorita? Pues bueno Pues bueno Ya He tenido tiempo Y bueno Lo sigo haciendo De Pensar en lo que Va a suceder Y bueno Tratar de De Pues Aprender de De lo que sucedió Hace 3 semanas Y pues Estar con Con más Más Enfoque En lo que En lo que Viene Entonces Nada más que Poderme a trabajar Más duro De lo que tengo que hacer Muy bien ¿Cómo te llega El llamado Por parte De Lux Y por qué Lo aceptas? Háblame de esto Por favor Pues Gracias al coach José Marcelata Que Es quien Que me Comenta Este proyecto Muy Muy grande Pues Siempre Me 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 da mucho gusto Ver Como Empresas Ingresan A Nacer Y empiezan De la forma Que yo Esté haciendo Lux De una forma Pues Digamos Que a lo Grande Pues Lanzando Una Una Pilar Estelar Que Está A nivel De Todas Las Compresas Que Hay Pues Los Grandes Entonces Para eso Que me Tomaran En cuenta Es algo Muy Muy Bueno Y Pues Muchísimo Gusto Quiero Estar Aquí Y Me Agradecido Cuéntanos Un poquito De lo que Vas a hacer Vas a hacer Personalidad Vas a estar Apoyando Pero Que es lo que Más Te satisface Creo Yo Quiero pensar Tú me Puedes contestar Esto Es el Apoyar El MMA En 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 Y Vaya Este Con Una Empresa Que Está Que Está Arrancando Con El Pie Derecho Mucho Mejor Así Es Como Lo Estás Diciendo Este El Estar Aquí El El Echo De Ver Como Una Empresa Está Jalando A Los Bueno Impulsando A los Peleadores En América Latina Este Y Poder Ser Parte De Pues Algo Es Algo Muy Bueno Perfecto Perfecto También te estaremos Viendo por allá Felicidades Por esta No sé si sea Nueva faceta O no tuya Pero el hecho Ya de Ser Personalidad De una Liga Pues Bueno Eso implica Es otra Es otra Chamba Que Va muy De la Mano Con Tu Con Tu Carrera De Peleador A ver La belleza Es hora De que Nos Platiques Un Poquito De Ti Quien Eres Y Que Es Lo Que Vas A Hacer Exactamente Bueno Pues Ya Habéis Comentado De Inicio Me llamo Mara Medina Albán Soy Toma Olimpeca Y Pues Bueno Prácticamente Ahorita Estamos Pues Igual Con Ellos De Inicio Desde Abajo Como Debe Ser Arrancando Todo Y Pues Muy Bien Va Todo Viendo En Copa Y Bueno Fingiendo Más Que Nada Como Pues Como Imagen De Esta Empresa Como Maestra De Ceremonias También En Lo Que Fue La Apertura Con Los Medios De Comunicación Y Pues Bueno Apoyando En Lo Que Más Se Pueda Y Dando Así Arrancando Esperando Que Que Cerque La Fecha Y Recordándoles Que Es El 21 De Julio En Lote Cosas En Amico En San Parial Que No Se Lo Pueden Perder Que Va Estar De Lujo Como Bien Lo Dice Su Nombre Y Pues Bueno Los Esperamos Y Con Todas Las Puertas Abiertas Del Mundo Aquí En Tampico Para Que Mucha Gente Que No Conozca Aquí Pues Nuestra Ciudad Pues Se Pueden Dar Una Vuelta Y Conozcan Más Igual Que Y Otros Peleadores Vienen Aquí También Bienvenidos Y Pues A Darle Todo ¿Ya Tenías Experiencia En Alguna Liga De Peleas Algún Deporte Combate No Para Nada Yo Soy Comunicóloga Pero Bueno Me encanta El Deporte Yo Entreno Pues Entreno Pesas Corro A la Playa Pero Pues Solamente Hasta Ahí Tengo Ciertas Pocas Nociones De Lo Que Es La UFC Porque De Pronto Si Me gusta Verlo Por Mil Cosas Que Está Muy Padre Pero Yo Soy En Especto De Como El Fisicoculturismo Pero Pues Ahí Vamos También En Estos Contas Algo Que Desene Agregar Efraín Algo Que Nos Quieras Agregar Para Finalizar No Vamos a recordar A todos Que Nos Apoyen Y Que Apoyen A esta De La Estación Y Esta Conocion Que Va Empezando Y Estando Bueno Comienzo A Los Peledores Que Cuando Yo Recién Empecé Recuerden En 2010 Yo Y Cain Velázquez Fomos En El Primer World Tour A Reconocer El Proposión Piense En El Primero Pero Esta Provisión Es Para Y Para Todos Recuerden Voy a Dijo Que Corren La Playa Se Me Hace 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 Yo Creo Que Estás Tocando El Punto Más Importante Efraín El Trato A Los Peleadores Son El Atractivo Principal De Una Pelea Obviamente Y Si No Se Les Da El Trato Correcto Y Si No Se Les Dan Los Elementos Y Armas Suficientes Para Que Desarrollen Su Trabajo Ninguna Liga Va a Lucir Y Estamos Viendo Que Lux Está Arrancando Por El Camino Derecho Por El Camino Correcto En Ese Aspecto Así Que Felicidades A Todos Polo Lo Último Que Dese Agregar Para Tu Gente Para Para Toda La Gente De Lux Bueno Que Señorita Nada Igual Recordarles Que Va a Ser Una Noche Espectacular Que Va a Haber De Muchas Cosas De Todas Las Peleas Aquí Los Señores Presentes Que Más Se Pueden Pedir El Lujo Todo Lo Que Da Y Pues Ya Saben 21 De Julio De Tampico Y Los Esperamos Perfecto Pues Si No Hay Nada Más Que Agregar Por El Momento Espero Verlos Prontos Pronto A Todos Y Por Allá Estaremos También Ya Haciendo Nuestra Chamba Muy De Cerca Así Que Felicidades Efraín Polo Y Este Porque Soy malísimo Para los nombres Perdóname Recuérdamelo Otra vez Ya No se Me Olvida Mara Ok Ya Así Lo Dejamos Va a Ser Lo Más Sencillo Este Me En el hotel Posada Posada Tampico Cierto Ok Perfecto Pues Muchísimas Gracias A todos Ustedes Gracias Hasta luego Gracias Gracias